Al concluir el primer día del esquema de vacunación en contra del SARS-CoV-2 COVID-19, de las 1,180 dosis programadas para 14 colonias de la cabecera municipal ayer domingo, se aplicaron 868 vacunas para alcanzar la inmunización con la primera dosis de los adultos mayores del municipio. Las colonias que participaron en el primer día fueron San Juan, Vicente Guerrero, Santa Lucía, Mayap, Morelos, Centro, Guadalupe, Ejidal, San Antonio, Rojo Gómez, Madrazo, Miraflores, Dolores, Las Palmas y la localidad de Presumida. Ahora bien, 220 personas por alguna razón no habrían acudido para cumplir con la meta establecida para el primer día que fue de 1,180 vacunas. No obstante, es importante saber que debemos dejar a un lado la desinformación que quizá miramos en redes sociales sobre los efectos secundarios. Varios de los testigos y testimoniales comentaron lo siguiente. La sede oficial para la aplicación de la vacunación, se ubica en el domo de la Colonia San Juan. Allí son atendidos por elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Salud y del Ayuntamiento. Al acudir a la aplicación deben llevar su identificación oficial, la CURP y comprobante de domicilio. A partir del día martes, es decir mañana, la jornada de vacunación continuará y serán en los adultos mayores de las comunidades como Lagartos, Zafarrancho, Pozo Pirata, San Carlos, Insurgentes, Matamoros, Aguadala Presumida, Sabana San Francisco, Carolina, Ishnocruz, Cafetalito, Cafetal Grande, Martirio, Naranjal, Otompe Blanco, San Felipe I, Candelaria, Reforma, Saxuquil, Benito Juárez, Puerto Arturo, San Felipe II y Can Capgem. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.